En este vídeo vamos a ver tres casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Y estos tres casos son realmente interesantes porque veremos evoluciones con tratamientos súper simples como el uso de un miligramo al día de finasteride hasta tratamientos mucho más agresivos como el uso de eutasteride oral combinado con menoxetil oral. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que empezó su lucha contra la alopecia androgenética en septiembre de 2021 cuando tenía 23 años aunque desde los 17 años empezó a perder pelo de forma visible. Este paciente que partía con una alopecia difusa tardó 6 años en decidirse a empezar el tratamiento con un miligramo al día de finasteride y tras 8 meses usando finasteride decidió añadir el uso de menoxetil tópico al 5%. Lo curioso de este caso es que esta persona no empezó tarde el tratamiento por miedo a los efectos secundarios de finasteride, la situación más común. En su caso tardó 6 años en empezar el tratamiento porque sus familiares y amigos le convencieron de que no tenía alopecia y de que poco menos que estaba paranoico por pensar que tenía pérdida de pelo. Hasta que un buen día se miró en el espejo y se dio cuenta de que no estaba paranoico, realmente se estaba quedando sin pelo. Como comenta el mismo finasteride le ayudó a estabilizar su alopecia pero se decidió añadir el uso de menoxetil porque no estaba contento con la cantidad de pelo que había conseguido regenerar con finasteride oral. Como vemos aquí en esta imagen tomada antes de empezar el tratamiento este paciente partía con una alopecia difusa que estaba repartida por toda la parte superior de la cabeza y como vemos en esta siguiente imagen el cambio que pegó este paciente tras tan solo un año con el tratamiento fue sencillamente brutal. Es cierto que la longitud del pelo no es la misma en ambas fotos lo que dificulta la comparación y hace que esta no sea perfecta pero aún así la mejora que ha pegado este paciente ha sido muy evidente. En esta imagen no hay ni rastro de esa alopecia difusa y cuando comparamos las imágenes del antes y el después vemos como la evolución de este paciente ha sido realmente positiva y no sólo ha conseguido detener el avance de su alopecia sino que además ha conseguido regenerar bastante pelo y prácticamente no queda rastro de esa alopecia difusa. Y algo muy importante a tener en cuenta es que si bien finasteride es el fármaco más potente aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética y si vas a usar un solo fármaco para tratar la alopecia este debería ser finasteride o lutasteride la ciencia ha demostrado en repetidas ocasiones que al combinar finasteride y minoxidil se obtienen resultados significativamente mejores que al usar solamente finasteride. Y es que estos dos fármacos tienen mecanismos de actuación diferentes y al combinarlos se produce una sinergia que hace que la gente que responde bien a minoxidil obtenga muchos mejores resultados. Y no te preocupes porque si en tu caso no respondes bien a minoxidil al final del vídeo te voy a explicar por qué no respondes bien a minoxidil y qué puedes hacer para revertir esta situación y poder experimentar esta sinergia al combinar tratamientos como finasteride y minoxidil. Y si te lo estabas preguntando si la edad a la que empiezas tu tratamiento es un factor muy importante a la hora de determinar qué resultado puedes obtener con el tratamiento sobre todo la edad a la que empieces el tratamiento en relación al momento en el que tu alopecia empezó a ser visible. En este caso este paciente ha tenido bastante suerte porque tardó seis años en empezar su tratamiento aunque la ventaja que tenía en su caso es que partía con una alopecia difusa y este tipo de alopecias suelen responder muy bien a tratamientos como finasteride o utasteride. El problema de este tipo de alopecias si no se tratan a tiempo y el tratamiento no consigue regenerar una cantidad significativa de pelo es que los injertos capilares no suelen tener una supervivencia muy alta. ¿Y qué debe hacer esta persona ahora mismo? Por lo pronto debería mantener el tratamiento con finasteride y minoxidil durante por lo menos un año puesto que sabemos que el primer año es el más importante con el tratamiento, el año en el que conseguiremos los mejores resultados. A partir del primer año podemos seguir mejorando solo que a un ritmo menor por lo que si este paciente está contento un posible cambio para mantener las ganancias obtenidas sin sufrir ningún tipo de efecto sistémico en la DHT sería cambiar finasteride oral por la presión tópica del fármaco. Por cierto ahora puedes comprar cualquier producto de minoxidil con un descuento del 10% en la farmacia Angulo usando el cupón Future Vegan. Esta es una farmacia española autorizada para vender medicamentos online. Además también puedes comprar diferentes productos de minoxidil en mi página de amazon.com. Te dejo todos los enlaces en la descripción. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 24 años pero a diferencia del caso anterior este paciente partía con una alopecia muy avanzada un grado 6 que estaba avanzando a pasos agigantados a un grado 7 en la escala Norwood Hamilton. Como vemos aquí a este paciente le quedaban pocos pelos terminales sanos en la parte superior de la cabeza y también podemos apreciar cómo se rapaba la cabeza y por suerte vamos a ver cómo mantuvo la cabeza rapada a lo largo del proceso lo que hace que las fotos de su evolución no dejen lugar a dudas. En esta siguiente imagen podemos apreciar el perfil de la cabeza del paciente y vemos de nuevo cómo prácticamente no tenía nada de pelo en la línea frontal ni en la coronilla. Y aquí tenemos el estado de esta persona tras un año usando un miligramo al día de finasteride oral y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente increíble. Quizás todavía tiene margen de mejora sobre todo en ambas entradas pero vemos cómo ha conseguido crecer una cantidad significativa de pelo terminal tanto en la zona frontal como en la coronilla. En esta imagen un poco más alejada podemos apreciar mejor cómo ha mejorado enormemente y como digo esta mejora es sólo menos notoria en las entradas pero incluso su entrada izquierda ha mejorado claramente. En esta otra imagen podemos ver el estado capilar de este paciente desde muy cerca y parece que este paciente todavía tiene bastantes pelos miniaturizados que podrían convertirse en pelos terminales sanos para lo cual sería interesante añadir el uso de minoxidil tópico al 5% y la crema o gel de ketocanazol al 2%. Ambos tratamientos han demostrado ser capaces de potenciar los resultados de finasteride. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia que estaba avanzando a un grado 4a en la escala Nordhamilton donde básicamente iba camino de perder todo el pelo en la zona frontal. Aquí tenemos el estado del paciente antes de empezar el tratamiento y aparte de haber perdido una cantidad de pelo muy importante en la zona frontal este paciente también apunta a que perdió mucha densidad en la zona de los temples o laterales. Lo único positivo de las alopecias de grado A como la de esta persona es que no suelen llegar a afectar a la zona de la coronilla y como vemos este parece ser un claro ejemplo de una alopecia de grado A que no va a avanzar a la coronilla una zona donde parece tener una densidad muy buena. Pues bien este paciente usó 0,5 miligramos de butasteride oral y 3 miligramos de menoxidil oral al día durante 6 meses. Aquí tenemos el estado capilar de este paciente tras estos primeros 6 meses y vemos como el cambio ha sido muy notable. Ha mejorado el grosor y la densidad tanto en la zona frontal como en los temples y como él mismo comenta está muy contento con el resultado obtenido y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después vemos como el cambio ha sido realmente increíble. Como digo ha cerrado casi por completo todas las zonas afectadas por la alopecia en tan solo 6 meses con el tratamiento. Y ahora qué debería hacer este paciente? Pues bien como en el primer caso que hemos visto en este vídeo de momento lo mejor es mantener el tratamiento durante por lo menos un año puesto que sabemos que el primer año es el más importante con el tratamiento, el año en el que conseguiremos los mejores resultados. Como digo a partir del primer año podemos seguir mejorando solo que a un ritmo menor. En este sentido si pasado el primer año este paciente está contento con el tratamiento podría cambiar el mismo con el objeto de mantener las ganancias obtenidas durante ese tiempo. En este sentido lo primero que debería hacer este paciente es cambiar menoxidil oral por el formato tópico para evitar experimentar cualquier tipo de efecto secundario. Si te lo estás preguntando si menoxidil oral puede provocar efectos secundarios muy graves incluso en dosis pequeñas y con pequeñas me refiero a pequeñas en relación a las dosis que se pueden usar para tratar la hipertensión. Lo peor de todo con diferencia es que este paciente no se ha hecho electrocardiogramas de forma regular tras empezar el uso de menoxidil oral. Y es que mucha gente empieza a usar menoxidil oral sin ningún tipo de preocupación o lo que es peor consulta con un dermatólogo o un tricólogo que les prescribe el uso de este fármaco fuera de indicación evidentemente sin explicarles la gravedad de sus posibles efectos secundarios y la importancia de realizar estos exámenes de forma regular y que estos sean supervisados por un cardiólogo. Pero bueno si quieres saber más al respecto tengo un vídeo donde analizo en detalle todo lo que dice la ciencia del rigor más alto en relación a este tema. Te lo dejaré por aquí arriba. Por otro lado también podría cambiar dutasteride por finasteride oral o incluso por finasteride tópico aunque los posibles efectos secundarios de dutasteride no son ni mucho menos tan graves como los que se pueden experimentar con el uso de menoxidil oral por lo que en este sentido este paciente podría alargar más en el tiempo el uso de dutasteride. Si en tu caso tienes alopecia androgénica tienes que ser consciente de que tienes que utilizar un tratamiento antiandrogénico como finasteride o dutasteride para por lo menos detener el avance de tu alopecia y como hemos visto en este vídeo lo ideal sería combinar este tratamiento antiandrogénico con menoxidil tópico y otra opción interesante sería el uso de la crema o gel de ketoconazol. Y como lo prometido es deudas y en tu caso no respondes bien al tratamiento con menoxidil tópico y quieres saber a qué se debe esto y qué puedes hacer para revertir esta situación y mejorar tanto la absorción como la eficacia de menoxidil tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.